hola que tal mi gente de infovehículos rd yo soy víctor sánchez en este vídeo así como lentecito porque estamos ya esperado que lucir como medio de playa medio de cosas aunque nuestro país tiene el verano las 24 horas del día pero déjeme decirle que este vídeo es para hablarle de un tema interesante que me han pedido algunas personas y quise hacerlo por región o por vamos a decir por lugares y es cuáles o cuáles son las mejores marcas de vehículos para república dominicana vamos a ver cuáles son las mejores marcas según las experiencias de yo siempre digo que lo que yo sé porque ustedes me lo han dado es porque ustedes con sus anécdotas su feedback todo lo que me dicen eso yo no lo he vuelto en una bola de nieve y el conocimiento sale de ahí o sea que agradezco siempre sus preguntas y su respuesta siempre en instagram en el dm algunas veces no quizá por tiempo no respondo siempre en en el tema de youtube pero siempre trato de responder el caso es que cuál para mí es la mejor marca china vamos a comenzar por china vamos a comenzar por los asiáticos primero y vamos a comenzar por el país de china no va a hablar de todos los países sino de los o de todas las regiones civiles lo más común que tenemos china tiene muchísima marca en nuestro país china tiene muchísimos modelos en nuestro país últimamente que ellos los últimos tres cuatro años esto se ha vuelto una locura pero yo te pudiera decir que quizás la que podemos ver más en la calle que se vende eso es changan es la de mejor calidad yo creo que los vehículos chinos todos están en un estándar muy parecido de calidad en changan la jack veide don fen etcétera 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 porque son muchas creo que tienen un estándar de calidad muy parecido entonces yo como que no te pudiera decir cuál es mejor que otro porque como que no hay como esa gran ganadora ahora vamos a los países de corea 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 del sur porque cora del norte no tenemos marca que sabe que es un país que lamentablemente está viviendo una situación muy difícil pero corea del sur que tiene hay un day aquí hay una marca que prácticamente ya ha desaparecido de nuestros nuestras calles es la marca san john san john que la que se hizo famosa fuera recto la recto en estamos hablando de hace alrededor de 15 años que esa guagua se hizo famosa la recto para mí es la marca de mejor calidad de las coreanas ahora es la mejor para tener en república dominicana recuerda que en mi comentario es en base a república dominicana no creo que hay un day aunque que hay un day comparte muchas en su plataforma muchas cosas mecánicas creo que hay un day ligeramente es la mejor marca coreana sur coreana de tener en nuestro país si nos vamos entonces a japón en japón tenemos muchas marcas toyota honda suzuki mazda imagínense nissan hoy está bajando a nissan que están conocidas hay muchas marcas hay tenemos marcas que por lo menos tienen ya muchísimos años nuestro mercado sin embargo yo creo que aquí decir que otra marca mejor que toyota parte de nuestro país de ésta yo sé que los honderos se van a llenar de odio contra mí pero realmente onda muy buena marca pero no no tiene más durabilidad que toyota y estamos hablando de vehículos que te aguanten más y que la piensa más barata y todos entonces creo que toyota le gana aquí si nos vamos a américa eeuu 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 yo creo que ligeramente aunque tenemos a ford chevrolet tenemos a doge tenemos a chrysler tenemos a la marca jeep yo creo que ford es la marca americana que puede ser más fácil de tener en nuestro país porque porque es una marca que tiene muchos modelos ford explore ford que por donde quiera y eso hace que sus piezas sean quizás ligeramente o más barata o más fácil de encontrar que la de otra marca los modelos de chevrolet que tenemos en el país especialmente por ejemplo la tajó la pieza son cara y hay otros modelos como chevrolet cruz y eso pero yo creo que force ligeramente ford le lleva un poquito a las otras marcas entonces con vehículos europeos ya que titularos de un continente no de un país específico recuerden que no hablamos de marca de lujo o sea que no voy a hablar de por ejemplo de ver se ven y de bmw nada de eso yo creo que bolsuaren aunque pello es una marca resistente las piezas no aparecen prácticamente no saben tanto en el mercado hay marcas que han desaparecido como skoda porque no era mala su pieza cara pero no no era un vehículo tan tan malo sin embargo yo creo que bolsuaren sigue siendo como el vehículo europeo que uno puede tener como un poquito más de tranquilidad porque muchos mecánicos europeos ojo con estos dos mecánicos comunes que lo conocen y que realmente pueden funcionar así que creo que estos hombres por cada región los modelos que yo entiendo o las marcas que yo entiendo que puede ser no no de que hable de marca no de modelo porque puede ser que x marca tenga un modelo mejor pero a nivel global estamos hablando de esto y me gustaría en tu comentario que me diga está de acuerdo que tú piensas si sí o si no porque no tenemos que estar de acuerdo verdad y recuerda que si este vídeo te ha gustado suscribirte si no lo haces a infovehículos rd dar a la campanita y comparte con tu gente si me sigue comparte la gente mira ve este vídeo de infovehículos que está bueno para que la gente pueda tener información vehicular totalmente dominicalizada se me cuidan mi gente bye bye